El señor Fabián Medina Flores Chau chicas ¿A dónde vas? Me voy a ver la jaula Me iba a ver la jaula, la dejé grabando Por favor, por favor Bueno, presten mucha atención Porque hay trucos, viste como estamos viendo Como Agustina tiene una figura Una línea al vestido Y lo que falta era alargar Y de eso se trata, alargar la figura Y hay tres tips muy cortitos Muy así Podría mostrar más, pero es que no Hagámoslo con tres solos No, tres, tres solos Ella quería pero poner treinta Y si hay algo que sabemos Que toda de blanco El monocolor, el monocromo Es una gran chance El mismo pantalón puede ser un pantalón coral Una camisa y en homenaje a Bruno Salas Antes de salir a patinar Seguimos de blanco Porque Bruno, esto lo preparó así Como una patinadora Castillos en el hielo Nada, no te he firmado nada Bueno, lo que te quiero mostrar es esto El mismo color La camisa, el pantalón Puede ser coral Puede ser todo denim Puede ser todo total jeans Pues el color que vos elijas Eso te va a dar la oportunidad Que alargues Y alargues mucho, 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 mucho más Presta atención a vos Que te va a venir bien también Monocromo alarga Y hablando de monocromo No, te voy a contar otra cosa Hablando de monocromo Lo tengo para después Ay, quiero esa Yarina Me la quiero quedar No, no Porque es la diseñadora No, tenemos este equipo Y son estos vestidos de verano Que son larguísimos Y lo que tengas Una ruana Un fular Un pañuelo Adelante Porque en cuanto cae el sol Que es la hora más linda Es donde vos vas a necesitar Para abrigarte La gargantita Y como dice mi mamá Y mi abuela Marta Si tenés la garganta abrigada No te enfermás Estos vestidos largos de verano Son una salvación Sí, Matías Lo dice tu suegra también Lo dice tu suegra Consejos médicos del doctor Y no andar descalzo No, no Y no comer con frío No, no No comer con frío es tremendo Y ni loco Te metes a la pileta Hasta que no termines Comer sandía Porque la sandía te hincha Y ahora Al hambre Y hablan Dije monocolor primero Sí Con los vestidos largos Y si dijimos Unimos los dos El mono El mono El mono es la figura Ideal Adelante Este mono Bien fresco Estas son las propuestas Son los looks de De peuque Y sabemos que esto Vos lo podés elegir Más sueltos Más Perdón Más ajustados Más sueltos La onda que vos le quieras dar Pero lo importante Es que amigate con el mono Nena Si tenés un mono amigo Abrázalo Abrázalo Como lo hicieron Las dos famosas Con el vestido Porque ya saben Que les queda bien Y esta es una muy buena opción Porque además Le cambias el calzado Y sabés que ahí Tenés una garantía Que vas a estar Muy mona De blanco Con un vestido O con este mono Mirá Este me gusta mucho Para Eugenio En el country Ay no Divina Vayan a la playa Chicas Ay mirá Me voy a quedar con este Ya que estoy Vayan para la playa Vamos Vamos a sus casas No las dejo Que se luzcan mucho Son muy lindas Es zapatulis Viste lo que son Son de William Johnson Me encantan Hoy te vas a ir En calzado Acá Hoy estoy tranquilo Todo engamado No